A todos los presentes, me presento, mi nombre es Elena Chinona, yo soy profesora de Historia. Bueno, como decía, me presento ante todos, buenos días concejales y a todos los personajes presentes. Mi nombre es Ariana Chinona, soy profesora de Historia, pertenezco a nuestro colectivo docente y voy en primer momento a leer, digamos, un escrito que, digamos, que obviamente preparamos de manera conjunta y después cualquier duda que quieran o cualquier cosa que no quede claro, desde ya me pueden consultar. Bueno, para empezar voy a expresar el hechazo al proyecto de resolución presentado aquí por la concejala Cecilia Gori, que de aprobarse en esta instancia constituiría un verdadero atropello institucional. El citado proyecto propone que el Consejo manifieste su más enérgico refugio a la actitud asumida por autoridad en la Asamblea a nivel secundario del 13 de marzo del Comiente. Señora Supervisora Graciela Segatori, ante el concejal señor Caliba. En oportunidad en su ingreso a la ausencia. Muy por el contrario voy a sostener que lo que se destrende de la lectura de la documentación correspondiente y del marco normativo es que fue dicho concejal quien intentó realizar una toma de cargo no ajustada a derechos, es decir, que no se ajustó a las normas que regulan nuestra función docente. En ese sentido quiero remarcar aquí, en primer lugar, que es absolutamente falsa la afirmación que se hace de los consideratos del proyecto respecto a que la Supervisora arbitrariamente impidió la toma de cargos del señor Caliba. Tal cual se destrende del acta de la Asamblea, que todas las asambleas ante cualquier situación se adaptan a tal que no son firmadas únicamente por la Supervisora sino por todo el personal que está presente, todos los proveedores que acá después los voy a nombrar que están presentes. El acta de la Asamblea ratificada con su firma, además de por la Supervisora, por proveedores gremiales, por directivos de escuelas que están presentes, por personal de supervisión y por docentes testigos del aconsecimiento completo de la Asamblea, la realidad fue totalmente distinta. Al presentarse siguiendo el orden de prelación al señor Caliba, la señora Supervisora, siguiendo la reglamentación vigente, le solicito al concejal que presentase su declaración jurada de cargos, que es una declaración que en el momento de tomar cargos, todos, seamos docentes, no docentes, tengamos título habilitante, todos los docentes tenemos que presentar. Es una, digamos, no es una cuestión administrativa sino que lo establece la resolución del Consejo Provisión de Educación, la resolución 1080 del año 92, en el artículo 21, inciso E, con la carga laboral correspondiente detallada por horarios. Esta cuestión tiene una función lógica, que es que si el horario, digamos, si el cargo que uno va a tomar es incompatible con los horarios de otra función, implicaría que el docente no pudiese estar presente frente a sus estudiantes, por otro modo. Bueno, digamos, cualquiera de nosotros, cuando será declaración jurada, tiene la obligación de declarar, no nada más otros cargos en ausencia, sino cualquier otro trabajo que uno tenga con horarios, ¿sí? Porque cuando uno asume un cargo, asume ese cargo, digamos, con ciertos horarios, y tenemos que, obviamente, se tiene que respetar que no sean incompatibles. Y cito la norma. Esto es textualmente lo que dice nuestra, digamos, la resolución del Consejo Provisión de Educación. Dice, los aspirantes, por orden de título y dentro de estos, por orden de méritos o por orden de inscripción fuera de término, según corresponda, elegirán los cargos o asignaturas en que sean sean designados, de acuerdo con las actividades que se establecen en el punto 23 hago del presente régimen. Los que sean adjudicados previa declaración de los interesados, bajo juramento, de todos los cargos, actividades o beneficios previsionales que posean, y compromiso de denuncia o de gestión de licencia por el artículo 24 del decreto número 1356-91, según corresponda, en los que sean incompatibles con el cargo elegido, de lo que se diga la constancia con su firma y la carilla de asignación. Esto es, textualmente, la norma que regula nuestra tarea docente. Según el acta de la Asamblea, al momento de ser llamado a presentarse el señor Caliba, no tenía elaborada la correspondiente declaración jurada, por lo que la supervisora, quien podría haber desestimado en ese momento el postulante en función de la resolución, o sea, de hecho, ha sucedido que otros compañeros no sé, o sea, las personas han presentado sin completarla y directamente la supervisora, respetando la normativa a la que lo obliga a la función, desestimó esa postulación porque se acercaron a tomar cargo sin completar algún aspecto de la declaración jurada. Retomando entonces la relatoría, la supervisora podría haberse estimado esa presentación, porque no está completa, pero le otorga tiempo para completarla. El señor Caliba efectivamente la completa, pero parcialmente, ya que no consigna el horario de su desempeño laboral como concejal, hecho que motiva la desestimación de su postulación al no cumplir el marco normativo correspondiente. ¿Sí? No sé si me pueden seguir hasta ahora. La cuestión es que, insisto, es una normativa que defiende un derecho de los estudiantes a que, digamos, si tienen un profesor asignado para un horario, ese profesor no tenga otra actividad que haga que no pueda concurrir. Una cuestión es, digamos, hay muchísimas cuestiones que pueden permitir que un docente no esté frente a la hora, todas contestadas y todas contempladas en una reglamentación. La cuestión es que es obligatorio, digamos, para todos, insisto, para cualquier persona presentar esta aclaración con los horarios, o sea, no para él o para mí. Es una normativa que, además, la supervisora en su función no puede, digamos, no puede cumplir. O sea, ya está obligada a respetar la normativa que leje la asamblea. No obstante, también es inexacto el considerando el proyecto que expresa que la función del legislador municipal sea compatible con cualquier cargo docente. La resolución, 4.400, también del Consejo Provincial de Educación, establece en su anexo tercero, en su anexo tercero, con compatibilidad para cada uno docente y o actividad privada con toda claridad. Dice lo siguiente esta resolución. Teniendo un cargo no docente, solo y solo se podrá acceder a un cargo pequeño, de nueve horas de rojo, de nivel secundario, siempre que no existe incompatibilidad horaria. Y eso es lo que tenemos. Recordemos aquí que el Consejo Caliba no completó la declaración jurada con la cargo horaria y, además, tal cual, si el 3D del acta, pretendía que se diera un cargo remanente de 25 horas de rojo, es decir, 16 horas más o sobre el máximo permitido por la reglamentación vigente. Ello acredita que el accionado de la autoridad de la Asamblea, Supervisora Graciela Senatoris, se ajustó perfectamente a la normativa docente, a rechazar el postulante citado para el cargo en cuestión. No solo eso, la señora Supervisora Graciela Senatoris tenía la posibilidad reglamentaria de impugnar el acto asambleatorio, trasladando al estamento superior la solución de cualquier posible controversia, motivada por la decisión tomada por la autoridad de la Asamblea. O sea, que todos los docentes podemos, si sentimos valorados en un derecho, impugnar, digamos, la asignación de ese cargo. Ella se los deseó y, bueno, el concejal no procede a hacerlo. O sea, todos los docentes, cuando tenemos un mecanismo dentro de la pleta asamblea que permite, digamos, proteger nuestros derechos y consideramos que la autoridad no cumple, digamos, alguna normativa. Bueno, el señor Caliba, teniendo la posibilidad, no impugnó la asignación de la Supervisora. Dos minutos. ¿No? Dos minutos. Dos minutos. La Supervisora dejando su firma asignación en su resolución. Siendo que la ley provincial de 1928, Función Pública, establece que los empleados y funcionarios del Estado provincial no pueden aducir el conocimiento de la norma vigente, sentiendo que citado a valor la decisión de la Supervisora, al no interponer recurso de apelación en subsidio alguno. Tal vez se desprende del acta que es falso que la Supervisora haya increpado al concejal por su pertenencia política, del acta se desprende claramente que la intención de la Supervisora fue consultarle al concejal por la posibilidad de reunirse con el Intendente en función de conversar sobre recientes declaraciones públicas, del mismo referidas a todos y a todas los docentes, declaraciones que, por cierto, el propio señor Caliba no compartió en su juicio, de acuerdo a lo que expresó públicamente la Asamblea, constando ello también en el acta citada. En este sentido, este último hecho, al producirse después del proceso de toma de cargo, no volvó relación alguna con la negativa de la autoridad de la Asamblea en negar el acceso al cargo solicitado, que, como señalamos antes, se encuentra absolutamente fundado en la normativa regente del Consejo Provincial de Educación, que desmiente lo que se sugiere en el proyecto presentado por la señora Gori respecto a una supuesta discriminación política que impidió el acceso al cargo del concejal Caliba. Incluso es sencillamente falsa la aseveración de que la Asamblea no se desarrolló con normalidad, ya que no se realizó ninguna impugnación de la misma y las actas del acto fueron convalidadas por los presentes, sin enmiendas ni observaciones de ningún tipo. Y en ese lugar, a pensar lo contrario. En ese sentido, y para generalizar, si, como vimos, la señora supervisora se ajustó a la normativa de gente y su decisión no fue objetada por el concejal Caliba en su momento, el hecho de que la docente en estos días recientes haya sido objeto, en función de su determinación establecida por su función, víctima de declaraciones públicas persecutorias, discriminatorias y hasta sexistas por parte del señor Intendente y la señora Gori, constituye un verdadero acto de disciplinamiento al amparo del Poder Municipal. Acá citamos algunas frases que se tomaron contextualmente de lo dicho. Del Intendente Bruno Poliano, tomar habitualmente en cuanto a la toma o la posible toma de un cargo o si un concejal, si puedo o no ser docente. Otra frase que es, hay un sector radicalizado en la ausencia, no son todos, hay buenos docentes. Y otra frase que dijo que la manzana podría no puder al cajón. Y la concejal Cecilia Gori, a mí nunca nadie me hizo una escena de maltrato, y bueno, pero eran otros supervisores, la verdad. Recuerdo Antonio Sánchez, eso sí que era un supervisor, un hombre con su función bien puesta. Aclara entonces que hacer efectivo este proyecto de resolución insostenible por un fundado constituye un agravio más hacia las unidades supervisoras que hacia la seratórica, porque según Costa, en todo momento se ajustó la implementación en la toma de sus decisiones respecto a postulantes y cargos. No por lo que, a basar en ello, sería validar comportamientos que buscan disciplinar una docente que simplemente cumplió correctamente con sus funciones. Si la supervisora hubiese accedido que el concejal tomara el cargo docente ilegalmente, no estaríamos discutiendo aquí nada, aunque seguramente ella estaría expuesta a un sumario interno a no cumplir con lo que es la normativa del Consejo Provincial de Educación. Este proyecto entonces constituye de hacerse efectivo un verdadero arrasallamiento institucional, ya que una negativa de la señora supervisora fundada en la reglamentación del Podio Provincial de Educación, se traduce realmente aquí como una persecución a un concejal. Muy por lo contrario, lo que ocurre es aquí que, de ser aprobada de proyectos citados, se utilizaría el poder del Poder Provincial de Educación Municipal y el escenario directivo público para disciplinar una trabajadora en la educación, que sencillamente cumplió actualmente con sus funciones. Bueno, he expuesto la banca del vecino. Bueno, ya tuvo el tiempo suficiente de lo que establece el reglamento, vamos a dar inicio al debate y a la exposición de cada uno de nosotros respecto a este tema, que realmente va a dar inicio a la exposición.